Bienvenidos a Primer Impacto, les saluda Bárbara Bermudo y Fernando tiene el día libre. También les saluda Ilya Calderón, gracias por estar con nosotros. Y en solo minutos vamos a tener las imágenes de esa venganza sangrienta. Así es, pero antes se encontraron el cuerpo de una hispana dentro de una maleta en medio de la calle. Esto ocurrió en Texas. Y Bárbara, este es solamente el comienzo porque es una historia espeluznante. Lourdes Steffen ya está lista. Bueno, y descifran el misterio en la muerte del joven universitario que fue encontrado en su cama semidesnudo y con un cable enrollado en el cuello. Desde Nueva York, Natalia Cruz tiene los espeluznantes detalles del asesinato confesados por el presunto criminal. Bueno, y los que fueron evacuados en Luisiana tras el paso del huracán Gustav comienzan a regresar a sus hogares. Allí se encuentra Jorge Viera con la última información. Adelante. Bueno, y después de este repaso por las noticias más importantes del día, vamos a la pausa. Más adelante, la infidelidad y mucho más aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. Comenzamos este segmento contándoles que, bueno, ya prácticamente está confirmado que Niurka Marcos terminó su relación con Yannick San y la polémica actriz y bailarina cubana asegura que no hay vuelta atrás. Estará brava. Bueno. Eso se verá pues a continuación. Y esto, pues fíjate, Ilia, tras difundirse fotos y un video incluso en el que el joven cubano besa a una mujer y esto fue una discoteca de Acapulco. Imagínate tú. León Felipe González está en vivo en nuestros estudios en la Ciudad de México con los últimos detalles de esta noticia que, pues, está acabadita de llegar la confirmación de que se separaron, ¿verdad, León Felipe? Hay que ver la reacción de ella, entonces. ¿Qué va a pasar? Un beso con ustedes, Ilia Bárbara. Y ha habido un precedente con sus otras parejas, así que me imagino que sí, esa fue la última decisión de no querer hablar para no darle la publicidad que a lo mejor ella considera que no merece. Y ella es bastante cortante y bastante determinada y definida. Gracias, León, por esa información. Le contamos que se retira del reggaetón, fíjate, el cantante puertorriqueño. Bueno, sonarán las campanas de boda, dicen, pues, felicidades. Así es, muchas cosas buenas en su vida. Sí, bueno, enfrenta un nuevo reto el exintegrante del grupo Trio, ¿verdad que sí? Sí, señora. Tony de Andrade nos cuenta de qué se trata y también nos presenta en primicia su nuevo video musical. Mucha suerte, Manu. Bueno, vamos a una pausa enseguida, emiten una orden de arresto contra el... Bueno, vamos a una pausa de esta manera enseguida. Bueno, tenemos buenas noticias, fíjate. Claro que sí, deportes y mucho fútbol, que a mí me encanta. Y de una recuperación, pues, muy satisfactoria que nos da mucha alegría, de verdad, reportar. Sí, yo te adelanto. No, no, no voy a decir para nada. No, no voy a decir para nada. Bueno, hablando de hazañas, fíjense que un hispano se preparó todo el año para enfrentar una dura prueba. Acaba de regresar de África, donde corrió los 100 kilómetros del Sahara. Y Camilo Montoya habló con él de la impactante experiencia que queremos compartir con ustedes. Bueno, sus maletas, le comentamos, se extraviaron. Y al final, pues, tuvo que participar con ropa, medias. Y fíjate, y le llamaban a los televidentes, zapatos prestados. Pero bueno, el que quiere puede. Adelante. Participó y terminó la carrera. Momento de ir con Walter y el mensaje de los ángeles. Unos enmascarados obligaron a cerrar una escuela a las afueras de San Salvador. Y según los afectados, es a causa de los operativos de la policía. Ernesto Rivas nos explica. ¿Cómo estás? Es Ryan. Fíjate. Una bendición en medio de la tempestad, ¿verdad? Claro que sí. La vida en medio de la tempestad. Así es. Gracias por acompañarnos. Los queremos mucho. Buenas noches. Buenas noches.